¿Meterle un pepino a una vieja, güeyón? Sí. Bueno, pues, una vez quise experimentar con juguetes sexuales. Sí. Me... orinaron encima. Me culié la mujer de un tombo. Porque la ex es la prima. Aquí estamos con... Espera, te otra vez. A ver, a ver, ¿qué pasó? Hombre real, pues eso es... Bueno, aquí estamos con... Juan Felipe. Juan Felipe, ¿dónde? De la ciudad de Cali. ¿De Cali? ¿Mucho calor por allá o qué? Sabrosito, a ver. ¿Y qué haces por aquí? Aquí, parchadito, fumando un barético. Sí. Hey, Juan Felipe, ¿me dices? Juan Felipe. ¿Te puedo decir feliz? Como te dé la gana. Normal, yo parcho. ¿Tú serías capaz de estar con la ex de tu mejor amigo? Eso hace rato pasamos por ahí, manito. ¿Sí? Normal. No importa, sin miedo nada. Normal. Así que, cuidadito conmigo, que soy peligroso. ¿Cuál es tu pose favorita en la cámara? Que la vieja se me ponga en cuatro. Con eso me mata. Sí, esa. Con eso... Ya. Esa es la gloria. Ya. Diga ahí en la cámara, esa es la gloria. Esa es la gloria. Creo que es muy obvio que sí. Esa es la gloria. Esa es la gloria. Esa es la gloria. ¿Cabe la locura que tú quieres hacer en la cámara? Pues... Me tocó inventar una nueva. ¿Como qué? No sé, tendría que pensarlo bien, algo que salga así, pero hasta ahora ya... Las que quería hacer las hice como hacerlo en el Metrocable. ¿En el Metrocable? Imposible. ¿Y si te pillaban? Pues suerte. No importa. Sin miedo a Alexis. Sin miedo. Diga ahí, sin miedo a Alexis. Sin miedo al éxito. ¿Y eres capaz de estar con una prima tuya? Ya lo hice. ¿También? ¿Tú has hecho todo en la vida? Pues todo, no. ¿Qué es lo más loco que has hecho tú entonces? Que tú dices, no, esto no es un mic. Me culié la mujer de un tombo. Policía, policía, de noche y de día, bolillo venteado. Aquí estoy con... Schneider. Daniel. El kilo. El kilo. ¿Por qué te dicen el kilo? Porque canto. Yo pensaba porque vendía. No. ¿Y qué canta? Reggaeton y trap. ¿Sí? Si te tiro que te tiran un freestyle y te lo tiran. Freestyle no. ¿No? ¿Por qué? Te tiro algo que ya salió, un reggaeton. Dale pues. Pero a capela no te lo tiraba así ni nada. No, dale. El coro nada más. Hágale, mijo. Ella dice que no quiere que la jodan más. Pero que está puesta para algo más. Tiene un par de amigas puestas para perrear. Llegan a la disco y no son de frontear. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho en la cama? Me la pone difícil. ¿Por qué? Hay muchas cosas de que... ¿Pero en qué contexto? En el sexo. Muchas cosas. Son ilegales. ¿Por qué? ¿Cómo? No mentiras. No, pues... Cosas de lo que es que uno haya hecho, lo que es lo normal, lo que se sale de... Pues digamos, por decirlo así, lo que se sale de... De lo normal, como... Ya no... Se voltea, sí. No entiendo nada. Entenderá. ¿Y tú? No, pero el culito, pa. Pero es de vieja, solo vieja. Sí, pero... Sí, normal, lo normal. ¿Lo normal? Sí, lo normal. Sí, lo normal. ¿Y tú, padre? Yo venirme la adentro por detrás, pero a una... Una parcerita. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Chévere. La juventud está preparadísima. ¿Tú serías capaz de estar con una prima tuya? Si es lejana, sí. No importa. ¿Y si sale un hijo? Imagínate. De sangre. Sangre y sangre. Pues saldría con un cromosoma de más. Sabes, yo también tengo algo de científico. Claro. ¿Y tú, parce? No. ¿Por qué? No, no, es que la familia no. Condón. No, con la familia no. No. Y con condón. ¿Por qué se queda pensando? ¿Y tú, ahora qué? Porque la ex es la prima. Sí. Eso no me lo esperaba. ¿En serio? En serio. O sea... Es, es, no. Pero sí es. Sí, alguien tal. Sí. Ven en la cara, ven en la cara. Ven en la cara. En la cara. A los muchachos. ¿Quieren mandar un saludo a alguien ahí? A mi papito el mocho. Yo nada, que si, el que quiera me puede seguir aquí en mis redes. Yo te pongo el kilo guión bajo jefe. Ahí está, mi hijo. Y tú. Mamá, hola. Bueno, aquí estamos con... Nay. Nay. ¿Por qué te dicen Nay? Porque es mi nombre. ¿Te llamas Nay? Sí. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. ¿Cuánto años tienes tú? 22. ¿Tienes novio? No. ¿Quisieras tener? ¿Quisieras tener? ¿No? Quiero... ¿Prefieres la plata que un novio? Sí. La rara, la plata no me rompa el corazón. La verdad, las cosas como son. Diga ahí en la cámara, prefiero la plata que un novio. Prefiero la plata que un novio. Y la vareta. ¿Qué es lo más loco que ha hecho en la cámara? Eh... Dios. Es muy heavy. Diga, diga, no importa. Me echaron... ¿Te echaron qué? Me... Orinaron encima. ¿Te orinaron encima? ¿Y cómo fue la experiencia? Normal. Pues no, me dio asco. No. Normal. Hay destinos peores que la muerte. Escucha, escucha, escucha. ¿Y qué es lo más loco que tú quieres hacer en la intimidad? ¿Lo más loco que tú dices? No, yo quisiera que alguien me viniera y me hiciera esto. Un gamba. Un gamba. Un gamba. ¿Una gamba? Es estar con muchos hombres al mismo tiempo. Vaya... ¿En serio? Sí. Eso se llama... Un bukake, eso. Un bukake, eso. Que también sé cosas. ¿Tú serías capaz de estar con un primo tuyo? He estado con un primo y una prima. ¡¿Sí?! ¿Entonces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? Bien. Lo mejor. Lo mejor. Sí, entre primo y primo mamá me da río Entre primo y primo se entiende Sí Casarse entre primo resultó bien para mis padres Entre primo y primo mamá me da río Eh, quisiera mandar un saludo a alguien ahí No ¿No estás buscando novio? ¿Por qué? Porque no quiero ¿Qué se siente ser tan bella? Estoy horrible No, qué mentira Bueno, gracias Bueno, aquí estoy con Es Cristian ¿Es qué? Es Cristian Y por qué habla Siguiente ser Soy rapero Canta tú Un frítaleo ahí, pa' Este día quiero dejar mi mensaje Por eso el rap fluye dentro de mi linaje Ahí está Ey, Cristian, tenemos una pregunta para ti el día de hoy ¿Tú serías capaz de estar con dos hombres por 10 millones de pesos? Ah Parce, yo, yo sí Sí Sí, me da la éxito Sí, me da la éxito Ahí están animados ¿Sí? Yo, es un momentico ahí Que lo vuelvan mierda uno Pero ya, papi, una ni más El macho Yo, yo sí Ahí está Ahí está, eso está bien, está bien Quiero una mirada esa en la cámara ¿Cómo? Una mirada esa en la cámara ¿Qué es lo más loco que has hecho tú en la intimidad? Lo más loco Parce Meterle un pepino a una vieja que va Sí Díte esa experiencia Pues la verdad Me gustó más cuando la vieja me lo metió a mí No 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 Uy, cuidado que me voy volando Pues sí, sí Sí, digamos unos de vainas En serio ¿Y qué es lo que es más loco que te gustaría hacer con cualquier persona o cualquier cosa que te gustaría hacer? Ay, no, pues la verdad Lo más loco que tú dices, no, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer esto Lo más loco, lo más loco Cogerme en trío a mis tres cuñados Mis tres escuñados Sí Se mamó Se mamut Se marmol Sebastián Cepillín Sí ¿Y si te duele? No, no, no creo que me duela Ya sos como pista de aviones Se pasa por ahí derecho ¿Quieres mandar un saludo a alguien ahí? ¿Cómo un saludo? Un saludo a toda la gente que me apoya Que los quiero mucho Melo Cuidado Qué agradable sujeto Bueno, aquí estoy con Nicolás 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 Las, las, las ¿De dónde eres Nicolás? De aquí Soy paisa 100% paisa Y vivo allí en el barrio El Alejandro Echeverría Pues yo opino que sabes que todo bien Todo bonito Solo nacional Amor Y sabes que solo nacional Juicioso Sí, qué tal esa gente de Echeverría Pues uno se integra La mejor energía Sí, uno se integra Como le digo Hay gente chévere Hay gente que no Gente que no se habla Ni se mira Sí Hey Nico La pregunta del día de hoy es ¿Qué es lo más loco que ha hecho teniendo en la intimidad? Bueno pues una vez quise experimentar con juguetes sexuales Sí Y pues la verdad no me salió tan bien Porque bueno, de que hice el ridículo No, no sabía cómo manejar la situación Entonces se me salió un poco de las manos Y terminó ¿Y qué pensó la persona? O sea, no El error fue mío porque yo dije yo No, bueno, normal Es fácil de manejar Pero que quedó mal fui yo Y bueno, pues ya quedamos mal Llegamos de hablar Y bueno, en fin Pero fui una mala situación en el momento Porque me sentí incómodo Nunca te avergüences de quién eres ¿Tú serías capaz de estar con una prima tuya? No, la verdad no ¿Por qué? Porque La adrenalina que se debe sentir Sí, o sea, yo digo que sí Pero no es familia mía Yo digo que no Se dañaría uno mucho la imagen, ¿no? ¿Y si nadie se entera? Solamente piénsalo Si nadie se entera Pues hasta de pronto Hasta de pronto Ya digo que sí Ya lo confirmó Ahora sí, mira ¿Qué es lo más loco que tú quisieras hacer? O sea, que tú quisieras hacer con una persona Que tú dijeras No, mira, ¿sabes qué? Yo quisiera hacer esto con esto y esto y esto Pero loco, ¿en qué sentido? Loco, ¿en el teniendo sexo? Teniendo sexo Lo más loco que tú digas Loco, loco Me gustaría hacer el amor Mientras salgo de un parapente ¿De un parapente? Sí, o en el baño hay un avión O en la cima hay una montaña No sé Son varias cosas que me gustaría como realizar La verdad ¿Le quieres mandar un saludo a alguien ahí? Pues no A los seguidores que me conocen Ah, ¿tú creas contenido también? Sí ¿Cómo te llaman para que te busquen ahí? En Instagram me busco elbufa07 Y tengo pues unos cuantos videitos ahí En YouTube me busco como Flow me con mi padre Es un tema que tengo en YouTube No llevo mucho Pero sí, ahí me busco poco a poco Bueno, la mejor es energía ¡Más cogero! ¡Más cogero!